Amigos es mentira, no hay amigos, una verdadera amistad es ilusión Ella cambia, se va y desaparece, por los giros que da la situación Amigos complacientes solo tienen, aquellos que disfrutan de oro y calma Para quienes nos abate el infortunio, solo llevamos tristezas en el alma Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan...